¿Cuál es la conclusión de esta conferencia? Primero se habló del agua, el viaje que hizo usted a Condoroma y luego el acuerdo de la huelga que tendrá usted. Bueno, de forma concreta, específicamente se ha tomado el rol para ver, digamos, coordinar y hacer un llamado y aprovecho, digamos, en el momento, hacer un llamado a todos los hermanos agricultores que el día de mañana tenemos un compromiso moral para poder hacernos respetar desde el punto de vista, digamos, de agricultores. Entonces, le hago el llamado para que todos estemos pensando que el día de mañana no es el paro. ¿Un paro, cuando es un llamado, debe ser bajo pena de multa o debe ser voluntario, cívico, para que se sienta que uno no va a veces obligado, sino porque le nace ir? No, indudablemente que todo se hace desde el punto de vista que sea voluntario, porque, digamos, no somos nadie para decirle, digamos, tú agarras una escopeta, vas a ir o no vas a ir. O la multa que está condicionada. No, no soy partidario de eso, porque deben hacer el mismo colono, digamos, la voluntad de defender, digamos, sus derechos. Claro, eso va a darle consistencia a la idea que tiene el directivo, que a veces no puede uno obligar lo que piensa e implicarle a los demás. ¿Cómo puedo? Estamos de plenamente de acuerdo. ¿La ley le beneficia a usted que cree buena, es mala, regular? No, la ley es en todo su contenido es mala. Ya prácticamente ya en una exposición ya la vi, digamos, le dije, digamos, que era completamente en todo su articulado. ¿La elección democrática universal es mala? No, eso indudablemente sí, yo estoy de acuerdo y le reitero lo que le dije la vez pasada. El problema es, digamos, el voto del coro para las convocatorias asambleas. Eso, indudablemente, no lo veo, digamos, práctico. No es aplicable para acá ni para ninguna otra. El tema de planificar, ¿no?, en lo que es el mantenimiento de la infraestructura, tanto menor como mayor, entender un presupuesto, ver la forma de que no estemos declarando en emergencia este tipo de canales. Mire, nosotros hacemos un presupuesto para el mantenimiento y la operación de la infraestructura menor. Eso está, digamos, ya establecido. Lo que ocurre es, el problema que se ha presentado es en la infraestructura mayor, que eso está a cargo de Autodema. Y Autodema, justamente, ahí en el Consejo Regional ya lo han declarado, digamos, en emergencia los canales. Que ojalá, digamos, se declara en una emergencia como, digamos, se había pedido, digamos, porque no tienen dinero. Entonces, digamos, ¿de dónde va a sacar el acuerdo? Para hacer, digamos, el acuerdo general. De todas maneras, es necesario, digamos, que se hagan las gestiones, digamos, ya sea, digamos, por dinero local o internacional. Ya se declara, pues, la forma de lo necesario. Hace unos minutos entrevistamos al ingeniero Néstor Díaz Ceballos. Indicaba que hay dinero de que no se ha pagado los seguros, hay otros dineros y que ya se ha hecho un pre respecto a valorización de parcelas, terrenos que están abandonados, que sí va a alcanzar. ¿No les han hecho conocimiento a ello? No, mire, ayer justamente ha sido el acuerdo que ha tomado el Consejo Regional y ellos, digamos, ya lo tienen, digamos, de que el año pasado no han pagado el seguro. Indudablemente, digamos, de que, por ejemplo, la vez pasada, antes estaba pagando el seguro y tuvimos problemas con el canal, que ha durado más o menos como 56 días para repararlo. Y, prácticamente, digamos, la aseguradora no ha intervenido ni con un cobre, digamos, para estos trabajos. Y ellos han optado, pues, digamos, en no seguir pagando porque, digamos, se paga a un seguro para tener, digamos, una reparación y no es retribuido. Entonces, en ese caso ya es una gestión que ellos han tomado y no pagar, digamos. Muchas gracias. 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 Gracias.